¿Qué es lo que sientes? ¿No tienes algo para montar a esa gente que te han quedado? Yo hay alguito en el production. Ah, pues vamos a darle. Manga tu feria, no te quede atrás. 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 Manga tu feria. Manga tu feria, mani, no te quede atrás. Haz tu diligencia, como quieras, mentana. Que lo tuyo, eso se hizo para daltar. Y para los mosaños que se pasen, les caemos atrás. Y para los mosaños que se pasen, le caemos atrás. Hasta tu diligencia, hasta te diligencia, como quieras, mentana. Hledge, hasta te diligencia, hasta te diligencia... y está como quieras mentir a na' panca tu feria, panca tu feria, no te quede atra' panca tu feria, 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 panca tu feria. Te salí sacata'o en una goma calibrado, llevándome to' la mami chula' que estén a mi lado. Yo no lo corro con rana, no lo ves, tú me vas de lao Y si te pasa conmigo, te mando tú callao Vanga tu feria, vanga tu feria, vanga tu feria, no te quedes atrapa Vanga tu feria, vanga tu feria, vanga tu feria, vanga tu feria Arnold Produccion, Siente y la moña, que es lo que pa los mitos de 5 Estamos en buscando los radios de feto, y no bro Manga en su numero, su numerito, y no se haga Iván Braque, la gente que mangan su feria La full, el tigre, el milabreo, el no swagger, el chala mafia Los bajatranes, gente que son mía, que es lo que Arnold Produccion